El paciente crónico supone un reto importante para la familia y el sistema sociosanitario. Pacientes que consumen el 15% de los recursos representan 8 de cada 10 consultas y el 60% de los ingresos. Ofrecer una calidad y continuidad en los cuidados es uno de los temas centrales de este congreso. Aproximadamente el 5% de los pacientes de cada cupo y hay otro 15% que se podría beneficiar. Todo este 20% en conjunto consume más del 75% de los recursos de los departamentos. Entonces, claro, esto no funciona como está tal cual. Una situación que requiere un nuevo modelo organizativo. Todos los pacientes crónicos necesitan una continuidad, no pueden estar yendo de un sitio a otro y para eso necesitan una figura o un equipo que de alguna manera les guíe en todo su proceso y culmine con un mejor control de su salud y su calidad de vida. Un modelo de los cuidados que ha de estar liderado por la enfermera, la profesional cuya formación está enfocada en una visión integral del paciente. Intentar que los problemas causen los menos daños posibles en la vida de las personas. Son los cuidados básicos que desarrollamos con mayor o menor complejidad en las diferentes patologías que generen una serie de condicionantes, de dependencia algunos o de situación crónica que ha logrado toda una vida. Y ahí es enfermería. Siempre hemos estado, pero en este momento requerimos liderar y hablo de liderar en la alta gestión toda esta situación que tenemos ya de tiempo atrás. Eso y una escuela de pacientes expertos que enseñan a los demás a conocer y manejar la enfermedad. El objetivo del paciente activo es que él sea el auténtico artífice del control y el seguimiento de su enfermedad. Se basa en que no hay nadie mejor que un propio paciente que tiene unos síntomas y unos signos determinados ante una enfermedad que él para explicárselo a otro paciente cómo convive el día a día con esa enfermedad. Normalmente estamos acostumbrados a tratar la enfermedad de manera asistencialista. Tú vas al médico, el médico te diagnostica y te da un tratamiento y tú te tomas el tratamiento y tú, eso es toda la interacción que haces con tu enfermedad. Y el hecho de que tú manejes tu enfermedad, que seas consciente de la enfermedad. La localidad del Alfaz del Pi acaba de iniciar su programa de pacientes expertos, un tipo de paciente que participa de forma activa en su enfermedad y evita así un 25% de ingresos innecesarios.